A su nombre A su nombre Hay que arder que Dios vea Y que nosotros le digamos Señor somos lámparas Que arden, que buscamos Que estamos en el primer amor ¿Por qué? Porque no importa el autor Importa la autoridad Porque en la comisión que Dios te va a dar Ahí está toda tu riqueza Ahí está todo tu destino profético Ahí está todo tu porvenir Tú sabes hermano debes de saber quién eres A qué viniste y por dónde vas a ir Para que todo te vaya a ir bien Eso es dignidad Saber que uno es lo que es Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor 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 La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador La mirada de fe, la mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú tienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Si tú tienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Gloria al Señor, gloria a Dios Bueno iba a saludar a los hermanos de Guatemala Pero creo que no están por aquí Vamos a abrir la escritura En el libro de Génesis capítulo 26 Hay algo que quiero trasladarle que me llamó la atención Tal vez esto no, no lo hemos oído Y quisiera que el Señor trajera liberación Que trajera ministración Porque para eso hemos venido Lo lindo de estos domingos es que hermano Que ni el reloj miramos, estamos cálida A veces uno hace un formato Pero yo creo que haremos seguidos hoy los turnos O sea, trajemos de uno y entraremos al otro rápidamente Porque veo que vamos avanzando Y creo que Dios nos tiene algo hermoso para esta mañana Creo que la actitud y la manera de venir Es lo que muchas veces hermano va a traer esa liberación A veces la gente dice que hay que llevarlo a aquel Para que aquel es especialista en liberación No es tanto el especialista en liberación Aunque reconozco que hay dones de esos De esa magnitud Pero a veces es el deseo de uno de ser limpio Recuerda que el leproso corre Se le tira los pies al Señor Le dice sabes que el Señor Dice lo adoró y le dijo Señor si quieres puedes limpiarme Ese era el deseo de él Era llegar con el Señor y limpiarse Quiero hablar un poquitito en Génesis capítulo 26 Con la ayuda del Señor quiero traerle algo Que me llamó la atención y a ver cómo lo logro Ubicar o llevarle bien el hilo a esto Libro de Génesis capítulo 26 verso 1 Cuando lo tenga dice amén Dice la escritura hubo hambre en el país Además de la primera que hubo en los días de Abraham Isaac se dirigió a Abimelec Abimelec rey de los filisteos en Gerar Hacemos una palabra de oración Hay muchas peticiones Mire muchas Hay una hermana de las nuestras que está en Estados Unidos Vamos a orar porque no le van a operar el corazón Le van a hacer trasplante de corazón Vamos a orar eso es abrir y hacer cosas Hermanos tremendas Vamos a orar también por el padre Nuestra hermana Samia que padeció un derrame Y se está recuperando y bueno Me tardaría mucho en tal vez en leer todas Hasta me cuesta agarrarlas Hay muchas peticiones Pero para Dios no hay nada imposible Así que con la actitud que usted venga Con la fe que usted venga De acuerdo a esa fe Hermano Dios va a operar Tenemos que sacudirnos de hermano De la religiosidad y de pensar que Que esto es parte de un formato religioso No ahorita Ahorita se pueden decidir muchas cosas Muchas cosas Aquí deje una y quiero que estén todas Ahí vamos a orar Vamos a orar todos hermano Con todo nuestro corazón Hay muchas peticiones aquí Y vamos a ponerlas todas delante Del Señor con fe creyéndole La Biblia dice que la mujer que ora O profetiza que se cubra su cabeza Padre en el nombre de Jesús Estamos delante de ti Señor pleno de fe nos acercamos Para que pongas tu mano Mira Señor la operación de tu sierva Allá fuera del país Ese trasplante de corazón Guía Señor a los médicos Para que todo Señor sea un éxito Te pedimos también por cada ruego Cada súplica Señor mira al Padre Nuestra hermana Samia Te pido que pongas esa mano tuya De salud y de sanidad Cada uno Señor Que de pronto tiene una enfermedad Reprendemos Atamos Ligamos Y mutilamos Señor Ese espíritu de enfermedad Porque tu palabra profética Ha dicho que ha sido raído Ha sido quitado En el nombre de Cristo Padre tú eres bueno Es un Dios santo Señor declaramos esto en público Porque públicos también serán Las victorias que tú nos darás Gracias Señor Amén Y amén Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Fíjense que quiero Quiero hablar un poquitito De la herencia Porque aparece aquí en la Biblia En Génesis capítulo 26 Que el hijo de Abraham Que es Isaac Dice que de pronto Él tuvo una experiencia En el país donde él vivía Dice que había una hambruna Y la Biblia dice Que esta hambruna Capítulo 26 Esa parte de otra Que hubo en los días de Abraham En el capítulo 12 Pero que ahora El hijo de Abraham Que se llama Isaac Se va a dirigir Quería dirigirse él A Abimelec Rey De los filisteos en Gerar Quiero hablarle de algo Que me ha llamado la atención Estamos viviendo En un siglo XXI Donde vemos Cómo la información De familias Se va heredando De una generación a otra Porque se han hecho Las investigaciones Si usted sabe De la genética Cuando se habla De genética Es un gen Es una unidad física Y hermano Microscópica Que son como carritos Que llevan hermano Toda la información Para que en el nuevo ser Hermano vaya Ya ese material Que lleva toda la herencia Y que va a determinar El carácter Y rasgos físicos De la otra familia Y eso Eso se trae hermano Desde Adán Esa es la genética Y entonces Hay herencias Usted tiene Sus facciones Hermano Hechas De acuerdo De acuerdo A esas secuencias De ADN Que se lograron Pero fíjese Que no voy a hablar Yo de genética De eso no voy a hablar Pero lo que voy a hablar Me llama la atención Porque es algo Que se hereda Pero que no tiene Que ver Con lo físico Es una herencia Hermano Como espiritual Es una herencia Que se deriva Pero por ambientes Fíjense que cosa Estaba estudiando Un poquitito Y leyendo Porque es una Una herencia Que se transmite Pero por situaciones Que tal vez Su abuelo Mi abuelo Vivieron en cierto ambiente Eso no Eso no A ver como lo digo Hermano No quiero yo confundirlo Ni quiero hacerlo Muy profundo Quiero que se aclare Cuando alguien Le trastocan su genética Entonces hay una Hay un cambio Se muta algo Y algo ya no sale bien Pero yo no estoy Hablando de esos De esos De esos problemas Estoy hablando Que en la herencia No solo va Hermano Por genética Sino va algo Afuera de la genética Y entonces Me parece Que el medio ambiente Donde vivieron Nuestros ancestros También de alguna manera No hay un gen Pero es un gen espiritual Es un gen Fantasma Y eso Déjeme avanzar Déjeme llevarlo Le voy a poner Una base bíblica Para que usted la vea Como tenemos que empezar Por el inicio Con Abraham El padre de la fe Ahí estaba Abraham Sin H Es Abraham nada más Y entonces Abraham Le puedo dibujar Un par de situaciones Que él vivió En un ambiente En un clima espiritual Que eso hizo Hermano Que se derivaran Algunas cosas Por ejemplo Tuvo una aventura Él Cuando hubo hambre Bajó a Egipto Y se trajo A una egipcia Que era como Doméstica de Sara Y tuvo una aventura Con la doméstica De la casa Y de esa aventura Tuvo hijos Entonces Usted mira Abraham Isaac Hermano Isaac no tuvo El problema Isaac solo tuvo Una mujer Verdad Con la que Se casó Ese Es una mujer Que llamaba Rebeca Pero Cuando ya Abraham se convirtió En abuelo Y nace Jacob Jacob tiene Hermano Una situación Hereditaria Pero que no era Por genética Sino que el ambiente En que vivió Abraham Ese ambiente Repercutió en él De tal manera Que cuando nace El nieto De Abraham Este no tuvo Problema Con una Doméstica Tuvo problema Con dos Domésticas Que vivían En su casa Y atendían A sus esposas Tuvo hijos Con ella Eso no se trae En la sangre Eso es Eso es derivado De que Abraham Vivió en una atmósfera Que cuando Hermano Fue Y pasaron los años Allá Sus nietos Hermano La vivieron Y es que No quiero desviarme Pero lo tengo En mi corazón Dice Hermano Que cuando Abraham Diezmaba Dice Que también Diezmó Le vi Que era su Era su cuarta Generación Era su Bisnieto Dice Que diezmó De alguna manera También le vi Porque lo llevaba En sus lomos Fíjese que cosa Como que uno De varón Trae allá Adentro En sus lomos Ya Ya lo que Dios Los hijos Que Dios Le va a dar Y no solo estaba En sus lomos Hermano La primera generación Sino que dice Que ahí Se iba a derivar Hasta llegar Hermano Usted sabe A Levi Que era hijo De Jacob Entonces era Abraham Isaac Jacob Y Levi No sé si usted Le vio Pero yo si Le vi No porque no se Me duerma Mire Abraham Mire Abraham Abraham tiene Un tiempo En el libro De Génesis Donde él también Tiene hambre Hay una hambruna Terrible en los días De Abraham Y Abraham Lo que Lo que hace Hermano Es que Es que la verdad Aunque yo quiera Expresarlo Habría que haber Vivido Lo que es Hermano Tener hambre Y que no haya Nada que comer Y que Claro Hermano Un ayuno Usted sale aquí A las 4 de la tarde Y al restaurante Se va corriendo Rápidamente Pero no había Que comer La familia Estaba ahí Y había que hacer Algo Y entonces En ese ambiente De crisis De necesidad Él toma decisión Y se va a Egipto Estando en Egipto Cuando entra Él sabe que Empieza a mentir Porque vieron Que todos le miraban A su mujer Y él Algo sabría De Egipto Que dijo No hombre Es mi hermana Y dice la Biblia Hermano Que No nos vamos A discutir Esto pero le voy a decir Dice la Biblia Que Faraón Tuvo que ver Con Sara Ya sé que me van A escribir Lo que sea Mi Biblia dice Que la conoció Por mujer Y mire que cosa Gracias a Dios Que en ese tiempo Todavía Sara Era estéril Hermano No dio luz Y no Se imagina Hubiera manchado Ese vientre Y en lugar De nacer Isaac Hubiera nacido Hermano Un hijo de Faraón Se fue a meter En problemas Le dieron Hermano Ganado Y todo Finalmente Supo Faraón Que era la esposa De Abraham Y Abraham Hermano Sale de ese lugar Con una pérdida Porque casi Pierde a su mujer Eso Esa crisis Hermano La vivió Abraham Pero que cosa Que ahora En Génesis 26 Ahora la vive Hermano Isaac Y fíjese Que cosa Esta Que Isaac Hermano Está en momento De dificultad Y él tomó Una decisión Ya se quería Ir también Es más Ahí después Usted lo busca En su casa Dice que se fue El hermano Le mintió También a Bimelec Le dijo Mira Y esta Rebeca Es tu mujer No le dijo Es mi hermana Y ya Hermano Ya iba A Bimelec Estar con ella Pero desde la ventana Vio Que hermano Isaac La estaba besando Y dijo Por qué No me dijiste Que era tu mujer Mire que cosa Sin embargo Uno estudia Génesis 41 Y está Jacob Mire el nieto De Abraham Ahí está Jacob Hambrunas Hay 13 Pero Génesis 12 Génesis 26 Y Génesis 41 Y ahora está Hermano Jacob Con un tiempo De hambruna Y entonces Toma la decisión Mire de irse A Egipto Lo que quiero Que usted vea Es lo mismo El abuelo Lo mismo El padre Lo mismo Él Eso no es Herencia de sangre Quiere A lo que lo voy A empujar hoy Es a llevarlo A tratar que usted Lo vea Con la Biblia Porque Aunque no es Un gen físico Lo que es Es un gen Hermano espiritual Pero a veces No es bueno Por eso le puse yo Un gen fantasma Que llega Y trastoca Para que la gente Cometiera los mismos Errores Ahora Cuando yo veo La cuarta generación Jacob tuvo Recuérdese allá En Egipto Estaba José Y vino Una hambruna En los días De José En los de Abraham De Isaac De Jacob Y del hijo De Jacob José Otra vez Pero Pero Cuando Isaac Tuvo esa crisis Después él vuelve Y le dice El Señor Que no se mueva Entonces él aprendió Ahí cambió Él y dijo No, no me voy a mover Hay una crisis Pero Dios está conmigo Y él dice Que me quede Aquí voy a sembrar Usted recordará La historia En Génesis 26 Aparece él Como el bendito De Jehová Pero oiga Eso hizo Que Isaac Ahora es la base De partida Isaac es el padre Viene Jacob Y ahora El nieto Hermano de Isaac Es José Viene una tremenda Hambruna Pero como Proféticamente La vio José Y José No se fue José dijo Ya sé lo que vamos A hacer aquí Porque ya vi Que hay vacas flacas Vacas gordas Entonces vamos A hacer eso Viene una crisis Y me voy a preparar Y le enfrentó Entonces hermano José Era el nieto De Isaac Y el ambiente Donde Isaac Hermano Hizo algo Eso le afectó Al para después Aquí para bien Por eso le estoy Tratando de mostrar Que cosas Hermano A los que su abuelo Mi abuelo Bisabuelo Vivieron Pero no genéticas Sino ambientes Pareciera que Ese es una Es un gen Hermano Fantasma Que logra Tocar Para que Nuestra conducta En el tiempo Que nos toca Vivir a nosotros Hermano Este Este comprometida Mire Miente Abraham Dice no Esta no es mi mujer Miente Isaac Lo mismo Pero mire Ya Jacob Jacob era mentiroso Pero esa actitud Ese tipo De conducta De donde Hermano Aprendió a mentir Cuando se sentía Presionado Eso no se hereda En la sangre Eso es una herencia Por el ambiente En que vivieron Los abuelos Cuanto Pudo haber Pesado Hermano Como se Haber sentido Que en los momentos De dificultad Sabe que hacía Mentía Mentía Isaac Isaac En los momentos De dificultad Tuvo que Mentir También Y ahora Jacob Es En momentos De dificultad Y sin dificultad Mentiroso Y fíjese que Jacob En el que Dios Tenía hermano Plan Pero era muy Mentiroso Habrá alguno Aquí que Como le gusta Mentir Y si ahorita Alguien dice No hermano Y le empieza A crecer La nariz Verdad Que cosa Esta Que a veces Hay actitudes Que frente A la prueba Frente Al problema No, no, no Y uno dice Mentiras Pero yo le estoy Hablando Que esto Puede Llegar Bueno Porque el que Diga Que no Miente Dice Hacia Dios Mentiroso En algún Momento Alguien Dice Una mentira Pero yo no Me estoy Refiriendo A eso Yo no Me estoy Refiriendo Hermana Que cuando Usted Le dicen Que edad Tiene Ya la Pusieron En problema Haga Como su Pastor Sabe Que estoy Haciendo Yo Ahora Hermano Germán Que edad Tiene 70 Años Les digo Usted Sabe Que me Dicen Que bien Conservado Así me Voy Contento Ahora Voy Por el Punto Porque Entonces Usted Sabe Que cuando En la Genética Se Trastoca Algo Se cambia Hermano Mire usted Como Hacen Que las Frutas Sean Hermano Sin Semillas Ahí Están Trastocando La Genética Pero Aquí Si alguien Hermano Tal vez Yo no Quiero Irme A Hacerlo Profundo Pero Ahí no Nos Trastocaron La Secuencia Nuestro ADN Y La Tocaron Pero Nuestra Conducta Si La Afectaron No Se Puede Pensar Por Qué Tal Vez Usted No Pero El Que Está A la Par Porque Este Miente Siempre Que Está En Problemas Graves Miente Hermano Porque Vino Tarde Porque Pincho Una Llanta Del Carro Diga La Verdad Me Levanté Tarde Hermano Pero Aquí Estoy Listo Hermano Pero Pero ¿Por qué Mentira? Es Es Que Se Hereda Hermano La Conducta En Qué Momento De Crisis Estaría Mire Viene A mi Mente Algo En Qué Momento De Crisis Cómo Se Sentiría Abraham Que Dijo Si Me Quedo Aquí Me Voy A Morir No Consulta Con Dios Y Solo Se Va A Problemas Acaso No Fue Eso Lo Que Pasó También Hermano Allá En El Libro De Ruth Venga Venga Conmigo En El Libro De Ruth Capítulo 1 Verso 1 Dice La Escritura Es El Libro Número 8 La Biblia Aconteció Que En Los Díaz En Que Gobernaban Los Jueces Hubo Hambre En El País Y Un Hombre De Belén De Judá Mire Esos Son Todos Los Descendientes De Abraham Se Fue A Residir A Los Campos De Moab Con Su Mujer Y Sus Dos Hijos Hermano Quiero Marcar Que La Herencia Que Le Hizo Tomar Esa Decisión Aquí A Noemí Y A Su Esposo Fue Un Temor Es Un Temor Que Frente A La Crisis Hermano Vámonos Frente A La Crisis Hermano Vámonos De Aquí Note Que Es Una Herencia Pero Que No Tiene Que Ver Con La Genética Es Como Un Gen Fantasma Que Uno Lo Hace Tomar Decisiones Pero Oiga Esto Nosotros Somos Producto De Las Decisiones También Que Se Tomaron Antes Yo Por Lo Menos Recuerdo Que Mi Abuelo Jaime Y Mi Abuelita Juanita Jaime Y Juanita De Parte Mi Madre Ellos Iban A Predicar A Las Montañas Ahora Quiero Averiguar Yo Que Si Eran Evangelistas O A Gustaba Predicar O A Le Gustaba Hermano Enseñar No Sé No Sé Creo Que Ellos Eran Maestros Mi Madre Es Maestra Toda Toda Su Vida Hermano Fue Maestra Y Entonces Yo Traigo Algo Que Hermano Ahorita Me Dio Mi Lujo Pero Yo Háganme Una Pizarra Negra No La Quiero Blanca La Quiero Negra Entonces Me Mandé A Comprar Uno De Mis Marcadores Blanco Amarillo Rosado Verde Hermano Así Aquel Verde Que Ni Se Abren Bien Los Ojos Cuando Se Mira Porque Eso Quiere Decir Que Esta Conducta Que Yo Tengo Algo Hermano Algo Pasó Porque También Hay Buenas Conductas Pero Yo Quiero Llevarlo Hoy Porque Es Un Día Hermano De Un Ayuno Donde Que Queremos Sabe Que El Verdadero Ayuno Es Cortar Las Amarras Si Venimos Al Ayuno Y No Cortamos Amarras Solo Aguantar Hambre Venimos Hermano Y Yo Quiero Que Usted Se De Cuenta Que Es Como Un Este Lado Negativo Es Como Un Temor Un Gen Fantasma Que Traslada Hermano Herencia De Conducta Lo Terrible Es Que Va A Pasar De Generación En Generación Mire Dios Mío Quiero Llevarlo Al Primer A Primer Corintios Capítulo 10 Dios Santo No Se Si Puse Bien El Reloj No Puede Ser Cierto Según Este Reloj Que Yo Puse Llevo 19 Minutos Predicando No Puede Ser Verdad Si Alguien Me Auxilia Y Si Los De Sonido Me Traen Me Dicen Cuántos Minutos Llevo Para Arreglarlo Pero Venga Conmigo Primera De Corintios Capítulo 10 Verso 5 Quiero Entrar De Lleno Hermano Al Mensaje Le Quiero Hablar De Cuatro Cosas De Cuatro Si Usted Me Permite Dios Ha Dicho Pero ¿Por qué Yo Soy Así? ¿Por qué Soy Así? ¿Por qué Soy Así Desconfiado? ¿Por qué Me gusta Estar Solo? Hay Que Averiguar Y Claro Eso Lo Vamos A Romper Pero Puede Ser Que Eso Venga Hermano Que Le Afecte Hoy Hoy En Su Vida Cristiana Imagínese Jacob Llamado Por Dios Hermano Y Mentiroso Que Cosa Tan Terrible Mire Primera Corintios Capítulo 10 Verso 5 Cuando Lo Tenga Dice Amén Realmente Ahorita Arranco Con el Mensaje Dice Sin embargo Dios No se Agradó De la Mayoría De Ellos Pues Quedaron Postrados En el Desierto Usted Recordará Usted Que Tiene Su Biblia La Mano Y Dice Hermano Todos Vieron La Mano Poderosa De Dios Todos Vieron Sus Señales Todos Vieron Las Plagas Todos Vieron Como A Confrontación Espiritual El Señor Vencía A Todos Los Dioses De Egipto Vieron Como Vieron Las Plagas Vieron Como Hermano El Señor Abría El Mar Rojo Empezaron A ver Cosas Hermano Tremendas Y Entonces Sabe Que El Miedo De Salir El Miedo Hermano De Irse Y Ya En El Desierto Hermano Que Pueblo Tan Problemático Diría Yo Hermano Que Pueblo Tan Problemático Somos Sabes Que Te Voy A Sacar De Egipto Te Atravieso El Desierto En Once Jornadas Gracias En Once Jornadas Y Luego Lo Que Voy A Hacer Es Que Entonces Te Voy A Meter A Un Lugar Donde Vas A Tener Tu Casa Propia Un Lugar Donde Vas A Tener Viñedos A Un Lugar Donde Es Una Tierra Llena De Riqueza Entonces Fíjese Que Estaba Leyendo Yo Esto Gracias Hermano Estaba Leyendo Yo Esto Y Entonces Si Uno Analiza La Vida En El Desierto Hermano Eran Once Jornadas Dios Dice Te Voy Enriquecer Diga Conmigo Dios Me Va Enriquecer Y Dios Te Dice Ven Conmigo Once Jornadas Pero Señor Y Que Vamos A Hacer En El Sol Te Voy A Poner Una Nube Para Que Te De Sombra Te Voy A Mandar El Pan Que Le Do A Los Ángeles Aquí Arriba Señor Pero Y El Agua Si Es Desierto De La Roca La Voy A Sacar Y Mira El Señor Tiene Su Plan Hecho Ya Perfecto Pero Si Usted Y Yo Miramos En El Desierto Hermano Como Les Costaba Creer Que Les Impedía A Ellos Creerle A Dios Acaso No Eran Su Entiendo Cual Era La Desconfianza Porque En El Desierto Murmuraban Porque En El Desierto Fornicaban Porque Ponían A Prueba Dios Bueno Dice La Biblia Que Se Querían Regresar Le Querían Dar Golpe De Estado Hermano Moisés Todavía Dudando Será Que Moisés Es El Siervo De Dios Pensémoslo Bien Porque Aquí Habemos Un Montonón Y Porque Tiene Que Ser Moisés Y No Vieron Cuando Moisés Hermano Levanta La Vara Y Se Abre El Mar Eso Se Les Olvidaba Porque Querían Quitar A Moisés Porque Sabes Que Señor Nos Queremos Regresar Mire Que Terribles Sabes Que Señor Anhelamos Los Alimentos De Gratis Que Nos Daban En Egipto Porque Hermano Yo Me Dice Y Dios Dijo Abraham Por Cierto Que Tus Descendientes Serán Extranjeros En Una Tierra Que No Es Suya Donde Serán Esclavizados Y Oprimidos Durante 400 Años Aquí Aquí Está El Meollo Del Asunto Fíjese Esto La Forma En Como Lo Estaba Viendo Dios Me Estaba Mostrando Eso Yo Le Dije Señor Porque Siempre El Problema En El Desierto Porque No Decir Bueno Al Final Como Tranquilo Al Final Bebo El Agua Tranquilo Me Falta Ropa No Me Faltan Zapatos Tampoco Entonces Era de Avanzar Y Decir Ya Pasamos La Primera Jornada Solo Quedan Diez Ya Pasamos Que Se Yo La Quinta Solo Quedan Seis No Pero El Pueblo Hermano Murmuraba Fornicaba Donde Está El Señor Sabes Que Moisés Por Que Nos Trajiste Aquí Mejor Nos Hubiéramos Quedado En Egipto Y Entonces Empecé A Ver Que Lo Que Traían Ellos Era Cuatrocientos Años Eso No Nos Entra En La Cabeza Es No Hermano No Nos Entra En La Cabeza Decir Cuatrocientos Años Es Muy Fácil Muy Rápido Solo Imagínese Hace Cuánto Fue Nuestra Independencia Mil Ochocientos Veintiuno Y Usted Dice Cuánto Tiempo Cómo Estaría Honduras En Mil Ochocientos Mil Ochocientos Hermanos Son Doscientos Años Para Acá Y Ahí Son Cuatrocientos Años En Todos Esos Años Cómo Vivió El Pueblo De Dios En Una En Un Ambiente En Un Clima De Esclavitud Desde Que Salían Los Niños Ya Sabían Que Iban A Servir Para Hacer Adobes Por Generaciones Y No Decían Persígalo Hermano Y Se Moría Lo Asesinaban O Alguien Se Fue Pero Pero Cómo Se Iba A Ir Si Ahí Estaba El Mar Rojo Tal vez Hasta Morían El Intento Lo Que Le Estoy Trasladando Es Que La Conducta Terrible Hermano Que Ellos Tenían Es Porque Les Habían Heredado Pero No Con Genética Les Habían Heredado Ser Esclavos Les Habían Mentalizado Cómo Es Se Va De Una Generación A Otra Generación A Otra Generación Y Se Va Haciendo Grande Por Eso Cuando Yo Veo Que Esos Once Pasos Once Jornadas Era Para Cambiarle Su Mentalidad Y Sabe Yo Digo Pero Que Pueblo Tan Duro Y Le Señor Que Pueblo Tan Duro Y Me Dice El Señor Peores Son Ustedes Me Dijo El Señor Por Lo Menos Me Consoló Que No Me Ha Hecho Peor Eres Tú Porque El Señor Tiene Plane Para Nosotros De Bendición Cuanto Decimos Amén Pero No Se Ha Puesto A Pensar Por Que No Le Podemos Creer Hermano Porque Una Cosa Es Creer En Dios Pero En La Mañana Le Estoy Diciendo Por Que No Creerle A Dios Lo Que Dios Dice Dios Te Dijo A No Lo Creemos Rico Yo Hermano No Hombre Si Mire Mis Zapatos Aquí Cuando Me Paro En Un Chicle Hasta El Sabor Le Siento Porque Porque Nos Cuesta Creer Y Estoy Viendo Ya Hablamos De Israel Déjenme Aplicar No Hermano No Voy a Pensar Que Que Vengo Aquí Como Que Fuera Guerrillero Aunque Guerrillero Espiritual Tal Si Porque Fíjese Que Por Que Nos Cuesta El Capataz No Había Idea De Que Usted Pudiera Tener Una Casa Propia Como Iba A Tener Casa Propia Eso Es Para Otros Porque Para Otros Porque No Puedo Creer Que Dios Te Puede Dar Todo Porque Sabe Que Porque Nos Heredaron Hermano Un Ambiente De Esclavitud Vinieron Los Españoles Y Quitaron El Oro Vendiendo Hermano Y Dándonos Espejitos Mira Como Te Ves Ahí Te Con Humán Mira Como Te Ves La Empira Que Calidad Danos El Oro Y Se Lo Llevar Allá En Mi Ex Tierra Hay Un Baile Yo Se Lo He Dicho Que Se Lama El Son Se Pone La Manos Atrás Si Quiere Hasta Para Atrás Si Quiere Con Volte Si Y Uno Va Y Va Los Actos Y Que Lindo Pero Y La Manos Atrás Que Cree Que Educación Que Era Cadenas De Esclavitud Entonces Hermano Nuestras Nuestras Generaciones Nuestros Abuelos Bisabuelos Atarantabuelos No se Como se Dirá Ya Para Atrás Sabe Que Tal Vieron Así Tal Vieron Así Y Entonces Sabe Que Mentalidad De Que Uno Pueda Tener Un Negocio Propio No No Hay Eso Es Para Los Negocios Que Van A Venir De Estados Unidos Que Pongan Aquí Sus Sus Comidas Sus Ventas Y Porque El Pueblo De Dios No Puede Creer Sabe Que Hay Una Herencia Que Hay Que Romperla Y La Primera Profecía Es El Espíritu Malo Que Venía Lo He Raído Lo He Quitado Porque En el Ayuno Lo Que Hace Es Quebrantar Yugos Hermano De Que Entren Diga Apertura De Negocios Uno Investigación De Negocio Propio Dos Para Que Cuando Se Gradúen Salgan Con Una Mentalidad Ya Hermano Adentro Que Los Pueda Bendecir Pero El Jem Fantasma Que Es Hermano Tu Vas A Trabajar A Latigazo Limpio Si No Te Van Un Latigazo Te Haces El Que No Trabajas El Jefe No Ha Llegado Hermano Leyendo El Periódico Un Paquín Un Chistes Hermano Ahora En internet Solo llega El Jefe Y tiramos Todo Cuatro Por Cuatro Y seis Y entonces Esto De donde Sacamos Esa Conducta De donde Sacamos Esa Conducta Es una Conducta De Esclavitud Del Pueblo Sabe Que Le Era Difícil Decir Casa Propia Yo Que Dios Me va Enriquecer Que Voy A Tener Tierra Propia No Hermano No Porque Eran Era Un Gen Fantasma Que Lo Hizo Pensar Que Su Vida Iba Ser De Esclavitud Para Siempre Fíjese Que Es Más Fácil Creer Al Hermano Dios Lo Bendijo Ah Vamos A Poner Un Negocio Nuevo De Hamburguesas Que Bueno Y Por Que No Lo Ponemos Nosotros Porque Hermano Ahí Somos Calidad Para Es Que Lindo Verá Sabe Que En Algún Momento Hasta Se Predicaba En Aquellos Años Hermano Cuando Vinieron Los Españoles De Que Para Llegar Al Cielo Había Que Ser Pobre Gloria a Dios Pero Al Cielo Yo Voy Que Bien Y Sabe Que La Biblia Cuidado Usted La Le Solo Yo La Leo Usted No Puede Leer Biblia No Vaya Ser Que Descubra Que Abraham El Padre La Fe Era Un Hombre Rico Y Que Nosotros Que Somos Hicos De Abraham Vamos A Hacer Las Que Cortar Esa Herencia Mire Hay Unos Temores Unos Miedos Pero Yo El Primero Que Quiero Ver Es El De Esclavitud La Mentalidad Desde Que Vamos A Casar No Vamos A Bien Cuando Me Case Donde Voy A Alquilar Donde Voy A Alquilar Ya Ya No Hay Un Sueño No Hay Un Sueño Voy A Ver Cómo Hago Mi Casita Voy A Me Enamore Esta Muchacha Imagínense Algunos Me Dicen Pastor Tengo 17 Años Ella Tiene 16 Y Está Linda ¿Está Linda? Gusta Vaya Ya Como Crees Que Tienes Un Par De Bigotillos Crees Que La Haces Perfecto Entonces Amárrate Bien Los Yo Voy A Dedicarme A Trabajar A A Orrar Porque Tengo Visión De Cuando Me Case Una Casa Oh La Cosa Va Cambiar Pero Ahí Están De Que Andemos Para Que Andemos Ni Que Fuera Se Hermano Aquel Que Está Tirado Levántate Y Anda La Mentalidad La Mentalidad Pero La Herencia Que Nos Dieron Es Bien Pelados Hermano Así Estamos Bonitos Así Llegamos Al cielo para que mire lo que nos han heredado viene estamos ya viene ya viene navidad algunos ya planeando que van a hacer con ese sueldo para gastárselo en que mire la mentalidad que nos han hecho en cambio otros sabe cuál es su mentalidad hijitos en diciembre no hay feriado para usted usted va a ir a la tienda va a ir a vender para que para quitar el dinero usted con su que usted ya se ganó que le parece yo no estoy diciendo que no compre claro claro que sí pero no haga compras hermano de impulso donde nos metieron eso es herencia hermano herencia en lugar de decir en enero esto es para los estudios esto es un ahorro no 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 nos mentalizaron hermano yo quiero romper esa mentalidad porque es una herencia es un gen fantasma de esclavitud acaso no dice la biblia y conoceré la verdad y la verdad pues hará libres este mire este hay uno que estamos aquí porque es herencia de ese gen fantasma lo vamos a quebrantar en el nombre de cristo usted hermano usted está llamado a ser libre a ser bendecido dios a usted lo quiere ver prosperado lo quiere ver en abundancia eso es lo que dios quiere para usted pero nuestra mentalidad hermano mire hasta de pastor voy a ser pastor de una iglesita donde en la biblia dice que hay iglesitas hermano y yo sé que es con esto me gano que me tienen cosas pero es la verdad yo voy a ir dios me ha llamado si voy a hacer algo grande en el país donde tú me envíes a la ciudad donde tú me envíes ahí no hay nada pues si tú me envías a ese lugar es porque ahí si va a haber algo ahí va a haber un avivamiento ahí va ahí va a caer la gloria de dios ahí voy a llevar este evangelio ahí la gente va a despertar ahí tú lo vas a salvar es hermano la mire la herencia que tenemos es la herencia que nos dieron no nosotros estamos acostumbrados a que nace el niño vas a graduarte de adobólogo todos los días haciendo adobes hermano todos los días ahí estaban 400 años yo creo que salían los niños hermano y lo primero que hacían era que lo ponían en el piso y ya hermano que nos han heredado que herencia nos han dado es un gen que no es físico pero que como que activa algo para que nuestra conducta sea negativa mire esto déjeme llevarlo a Génesis capítulo 15 allá que estamos cerca en el verso 7 dice entonces le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en posesión fíjese que estaba leyendo algunos datos de Ur de los Caldeos aquí sabrán verá lo acaban de llamar aquí todavía no tiene la H sabrán pero lo que me llamó la atención es que en aquellos lugares Dios mío este colapsó mi reloj ahora dice ya se acabó el tiempo pastor Dios santo déjeme que lo lleve esto en Ur de los Caldeos era una una ciudad hermano allá en Mesopotamia era Ur de los Caldeos era donde dicen algunos que estaba la primera civilización sumeria entre los ríos tigres y ófrates era un árabe al que llamaron era Abraham y entonces lo que quiero llevarlo es que cuando Dios lo llama él tiene 75 años uno lo dice muy fácil pero yo no sé qué edad tenga pregunta que está en la parte de la que edad tienes hermano no 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 vas a mentir tú sabes que hermana dígale lo suficiente hijo dígale verdad pero pero qué problema verdad bueno oiga habrá alguno por aquí por ahí sentado que puede tener 75 años pero imagínense que alguien tenga ahí 40 va a la mitad más o menos de uno que tiene 70 lo que le quiero trasladar es que Abraham tenía 75 años de vivir hermano en Ur de los Caldeos sabe 75 años de que su confianza estaba dicen los libros hermano los entendidos dice que su confianza estaba en los ídolos era normal la idolatría y de pronto Dios lo llama y él va y entonces empiezo a seguir hermano este gen fantasma sabe que de idolatría porque veo hermano que cuando sale Abraham ahí sale de Ur de los Caldeos tuvo una conducta él todavía recuerda que tuvo hijos hasta los 100 años pero el ambiente donde él se rodeó era un ambiente un clima espiritual de idolatría vamos a tal lugar entonces ahí está el ídolo tal y tal voy a pedirle algo a no sé quién entonces lo pongo de cabeza para que me diga que si la novia hermano ídolos Dios esconde minúscula terribles hermano y entonces fíjese que cuando empiezo a leer en la escritura y veo la idolatría cuando veo al abuelo Abraham era el abuelo de Isaac de Jacob Jacob va y entre eran una especie como de primos hay algo eran parte de la familia el punto para mí es que cuando llega Jacob la van su suegro tenía ídolos Raquel hermano la matriarca la madre de hermano de José y de Benjamín la mujer que amaba Jacob cuando se fue a su casa subió ídolos se subió en el camello hermano lo guardó cuando llegaba a su casa ahí estaba Jacob hermano Jacob ella había hablado con Dios en Betel en Peniel y su esposa los ídolos guardados diga conmigo idolatría usted mira el libro de jueces hermano hacían un santuario y ponían un terafín que era una especie de un ídolo casi de madera él decía que hasta contrató un hombre llamado creo que Micaías hasta contrató un levita hermano le pagaba pero en el santuario sabe que había ídolos usted mira todo el hermano todo el conflicto con el que Dios hermano se enojaba en toda la escritura hermano los reyes de Israel cuando ya se desviaban que yo digo que los hacía poner un ídolo hasta dentro del templo pusieron la estatua de Ashera ponían hermano a Baal a Molok iban a entregarle sus niños hermano el pueblo de Israel iba a entregarle sus niños a Molok los quemaban en fuego a los niños y entonces yo me pongo a pensar cuál es ese asunto de la idolatría hermano en poner la confianza hermano en cualquiera menos en Dios eso es idolatría usted lo mire en toda la biblia está plagada hermano de idolatría y entonces es ser una herencia que venía por ese gen que no se ve ese gen que no es no no es tangible por ese gen que no es que no te atrofia tu secuencia de ADN no 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 porque no está ahí pero llega algo enciende o algo apaga y la gente hermano como le gusta la gente le voy a decir algo que no puede molestar pero es que esa idolatría la vamos a romper hoy también hermano es que venir a venir a la que es el ayuno es romper las coyuntas es ese yugo que te tiene ahí esclavizado esas amarras que me tienen a mí que no puedo avanzar eso para eso es el ayuno entonces fíjese que desde Abraham él vivió 75 años de su vida en un ambiente de idolatría lo que le estoy tratando de trasladar toda esta mañana es que con esa ese gen fantasma trastoca aunque si usted y a mí nos examinaran dirían ahí no hay nada pero es que es un gen espiritual pero no le quiero decir espiritual pero bueno espiritual malo gen fantasma y entonces daña fíjese que es como que incendiar algo que habilitaba el deseo de confiar en ídolos venga conmigo al libro de hecho 17 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía si estoy hoy esta mañana yo estoy como bravo como con como con furia por esto hermano su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada la versión de las américas dice a los ídolos la reina valera actualizada dice a la idolatría entonces llega Pablo hermano y dice voy a llevar el mensaje y entonces estaba Pablo en Atenas y empezaba a hablar y hablar y como los atenienses hermano les gustaba lo que era la sabiduría entonces ellos llegaban ahí tenían el aerópago donde se reunían hermano hablar y entonces oían a Pablo decía Pablo estas cosas profundas de las que estás hablando Pablo habla de otras deidades ellos decían muchas cosas y entonces rechazaron el mensaje y Pablo le dice fíjense que entré a ver y veo que ustedes tienen ahí unos están y que en cada están en cada lugar hay monumentos para sus dioses y entonces Pablo va caminando y encuentra uno y dice pero aquí no hay ningún ídolo y sabe que decía al Dios no conocido y entonces agarra de rema Pablo dice sobre ese Dios le voy a predicar este es el creador de los cielos y la tierra este es y empieza a darles el mensaje dice la escritura que hasta uno de la aerópago llamado Dionisio una mujer llamada Dama Mariseos que ellos creyeron pero Pablo se enardeció de ver una ciudad llena de idolatría donde usted va va a ver ídolos eso eso de dónde viene esa esa conducta tanto que en primera de Juan 5 21 ya en el Nuevo Testamento hermano ya en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento Pablo hermano habla o perdón Juan el apóstol primero de Juan 5 21 habla Juan el apóstol y le dice hijitos ustedes que recién empiezan a ya están convertidos pero empiezan en la fe guárdense de los ídolos y a veces en la iglesia evangélica hermanos usted no se da cuenta pero por conducta que nos trasladaron hermano hay como idolatría pastor yo no tengo ídolos de oro de plata de bronce ni de madera en la casa no si de eso no estoy hablando eso sería clavo ya que lo tuviera hermano porque la dice que que la idolatría es si usted quiere ver a un al Dios del cielo molesto tiene que haber idolatría pero de pronto ha idolatría porque ponemos la confianza hermano en en seres humanos en pastores en apóstoles en ministros soportame esto porque tal vez le va a molestar un poquitito en salmistas viene un salmista hermano está con nosotros el hermano Filomeno Pérez que Dios lo usa y hermano yo he estado en lugares no me vaya a avergonzar uno de esos días hoy que pase el salmista y algunas yo lo vi yo lo vi yo estaba en ese evento hermano y vamos a traer a tal salmista y estamos practicando con él ya te toca tu turno y cuando pasa hermano díganle que está la par suya cuídate de la idolatría quiere que le ponga un ejemplo quien va a predicar en la noche está el pastor no entonces no voy le cuento que puede tener germanolotría ponciolatría apostolatría el templo donde vamos a ir tiene aire acondicionado como el mío no no entonces ya no voy y en la casa ni ventilador hay hermano pero 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 ve la actitud yo veo la biblia plagada hermano y de idolatría y si algo molesta al señor es que hayan ídolos hermano si usted viene aquí sabe que que falta el que quiera menos el señor si usted viene con una actitud señor voy a dar alabanza voy a darte júbilo voy a darte alegría voy a voy a darte las palmas porque para ti sea toda la gloria la honra la alabanza todo es para ti lindo hermano pero pero se se da cuenta verdad mira que hago para para que se enamore aquel ponete ahí a san antonio cada vez hermano y por eso le digo que es una conducta hermano heredada mire esta colosenses 3 5 dicen colosenses 3 5 por tanto considerado miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación a la impureza a las pasiones dice los malos deseos oiga esto está leyendo conmigo colosenses 3 allá arriba están leyendo colosenses 3 5 dice considerado miembros de vuestro cuerpo terrenal y aquí habla que están muertos a que a la fornicación a la impureza a las pasiones a los malos deseos oiga y a la avaricia que será avaricia es la mamá de la vara no doña avaricia si avaricia es que porque le estoy hablando porque la avaricia es idolatría pero pero que es la avaricia pregúntale que está la par suya hermano que es avaricia es la mamá de doña leticia hermano avaricia es amor al dinero es cede lucro pero sabe que es para que lo entendamos bien tacaño hermano tacaño entonces alguien porque puede ser mire aquí no diga conmigo que no hay ninguno eso solo pasaba en la iglesia de de los colosenses hermano que eran tacaños venían hermano y vamos a recoger la ofrenda y se sacaban la billetera y venían de 500 te reprendo te ato te ligo no te mutilo porque ya no sirve después y se lo guardaba hermano pero pero fíjese que cosa esta donde nos pusieron eso hermano de de ese amor al dinero el dinero no es malo el amor al dinero es lo malo dice aquel que estaba lleno de codicia hermano se había olvidado de Dios porque fíjese que yo decía pero porque es idolatría porque ser tacaño es idolatría porque amar al dinero es idolatría porque el Dios del dinero en griego se llama mamón entonces cuando cuando veo estas herencias porque hermano yo sé que usted no es tacaño ni un amén Dios santo yo sé que usted no es tacaño mire cómo se iba a hacer todo esto si usted no es si usted fuera sido tacaño no se hubiera hecho cómo íbamos a terminar y empezar a meternos ese proyecto fotovoltaico de luz solar y irnos hermano entrar en el siglo 21 para que nunca nos vaya a hacer falta luz pero como eso no usted es dadivoso pero yo le estoy diciendo que eso también es una conducta no ha visto usted algunas abuelitas hermano donde guardan el dinero las abuelitas no hay no hay nada abuelita que alguien tiene no no tiene la abuelita tiene y de repente escarba por ahí hermano y ahí tiene su ahí en el colchón hermano a veces yo hablado y le digo algunas abuelitas le digo abuelita mire yo sé que usted tiene sus ahorros porque no porque no se los eche encima y esto porque no se compra un shampoo así calidad y no jabón de chancho y tiene hermano tiene le manda a pedir el martillo a la vecina aló si le hablan ahí tocan si dice la abuelita que me preste ahí el martillo ay decirle a la abuelita que no pero porque si usted tiene martillo es que se gasta que barbaridad y se va abuelita dice la vecina que no te puede prestar el martillo porque se gasta que mujer esta bueno usemos el nuestro pues le dice pero que cosa que sabe que visto yo compran carro y no lo usan hermano compran carro y sabe que hacen no le ponen el aire acondicionado van con la mamá la familia y todo sudada sudada o sea tacaño hombre va a cumplir año su esposa y va a las ofertas hermano o si no no se ataca mire la de ser tacaño es idolatría de donde sacamos eso sabe que es como el miedo a que se acabe verdad se va a acabar esto si somos fieles al señor sabe que es en la biblia la biblia dice el que no provee para los suyos es fiel que un infiel y eso lo escribió dios cuantos somos del señor entonces el no va a proveer entonces por eso el señor dice yo te voy a proveer pero hay una hay un gen fantasma hermano de vivir de avaricia de que déjeme llevarlo voy a voy a ir terminando hoy si ya no sé ni cuánto llevo ni cuánto voy edras capítulo 3 pero piense hermano esclavitud idolatría avaricia es que la idolatría es fregada hermano terrible hay juego hermano un bonito juego de fútbol y ese día hay culto y te toca servir a no yo me voy no es idolatría es patriotismo es idolatría aunque te moleste es idolatría de donde hermano si el deporte es lindo lindo hermano el deporte que bueno que tengo en su equipo pero que ya por eso ya ya abandone a su mujer deje a la familia no hermano pero por eso es el ayuno es para que hoy va a salir quebrantado hermano no usted no que el yugo verdad pero es que eso hay que quitarlo esas conductas pero porque tengo esta conducta porque no me gusta hablarle a nadie aquí en la iglesia oye hermano aquel me va a pedir dinero aquí ay no es en mi suegra ay no es hermano que cosa terrible piense donde viene esas conductas malas que tenemos yo vengo a la iglesia no me meto con nadie solo ofrendo y me voy no quiero problemas con nadie sabe que lo dañaron tal vez a él no lo dañaron hermano aquí en la iglesia no pero no sé por qué soy así está este este domingo si va a saber por qué es así porque esa es una herencia tal vez lastimaron a algunos de sus ancestros antes y él decidió ya hacerse a un lado pero voy a leerle esto fíjese que dice aquí la escritura en edras capítulo 3 verso 3 venga conmigo asentaron el altar sobre su base porque estaban dice la reina valera actualizada aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras y sobre él ofrecieron holocaustos sobre ese altar al señor los holocaustos de la mañana y de la tarde yo quiero que note conmigo esto porque para mí es muy importante edras es un hombre que llega a una ciudad que había estado abandonada Jerusalén por cuánto tiempo había estado abandonada por 70 años tome nota hacía 70 años todo el pueblo de Israel por haberle dado la espalda a Dios sufrieron un trauma un trauma estaban todos sentados hermano ahí en el templo pero claro se habían olvidado de Dios le habían dado la espalda al señor ayunaban por la mañana y se iban con la amante por la tarde era una cosa hermano terrible un pueblo religioso que se había olvidado de Dios no ayudaban a los pobres tenían hermano en poco a las viudas una vida terrible estaban plagados de idolatría y estaban ellos en la ciudad de Yerú Shalom la ciudad de la paz confiados pero Dios ya no estaba ahí y de pronto algo traumático de que hermano de las puertas del templo se abren hermano y entran los babilónicos agarran a los niños y los chocan contra las rocas violan a las doncellas a las jovencitas agarran a los niños y les ponen hermano tremendas redes de leña porque los niños chiquititos no podían y llávenlo y los golpeaban abrían los los vientres de las mujeres y tiraban a los niños que todavía estaban adentro una calamidad espantosa agarraron a todo el pueblo al pueblo de Dios lo agarraron viejos jóvenes padres a todos sabe que hacían cuando un pueblo ya entraba así los desnudaban los ponían hermano con cadenas y se los llevaban en un desfile ahí van todos hermanos desnudos viejos padres madres hijos jovencitos algunas que se salvaron mujeres embarazadas todos iban para allá con un trauma de ver violencia sangre derramada algo espantoso oiga lo que le voy a decir y se fueron por 70 años ya pasaron 70 años voy a la carga casi el mismo ejemplo que habrán 70 años hermano 70 años que 1900 que 40 o 50 por ahí 70 años y de pronto ahora regresan hermano Esdras cuando yo no sé qué edad tendría Esdras tal vez nació allá en Babilonia algunos viejecitos que se fueron de aquí se fueron a morir allá hermano Babilonia algunas mujeres que iban embarazadas allá fueron a tener a sus hijos algunos jovencitos como Daniel tenían como 15 años y fueron para allá allá se murieron algunos y otros regresaron pero cuando vienen ahora entre las 33 van a empezar y llegan hermano a a Jerusalén y dicen lo primero que se requiere para que sea un templo hablamos el viernes que hay altar y vamos a restaurar el altar pero lo que me llamó la atención es que estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras hermano y el terror y el miedo de donde si no se habían estado 70 años allá habían visto algo ellos Esdras Esdras haber nacido allá en Babilonia entonces yo me puse a pensar por qué estaban aterrorizados en su secuencia genética del ADN ahí no hay hay un trastoque eso no es lo que le estoy hablando esta mañana es una herencia de un miedo que cuando tal vez la mujer embarazada estuvo en un ambiente hermano terrible el niño no le trastocaron su secuencia genética pero si ese gen fantasma le trastocó hermano y lo volvió un miedoso inseguro eso no se le da por la sangre esos son hermano esos son ambientes cuando yo veo hermano esto me empiezo a ver que hay un gen fantasma hermano del miedo él no tenía por qué tener miedo él venía a la restauración pero sabe que le daba miedo la restauración no podía hacer nada no dormía bien iba a la calle hermano vivía encerrado dijo que no iba a los cultos porque que miedo en la noche muy peligroso hermano hermano el miedo es un espíritu que no es de Dios hermano si usted y yo vivimos con miedo nos están quitando la vida pero yo agarro la primera profecía todas lindas pero la de hoy era que venían espíritus hermano de terribles a destruir pero que fueron reventados fueron raídos y decía que el ayuno que usted le ha estado al Señor tuvo su efecto entonces yo me puse a pensar cuántas de estas coyundas cuántos de estos yugos cuántos de estas amarras hermano traeremos de miedo hay miedos hermano y sabe que y no hay razón ellos iban a restaurar y entonces fíjese que estaba viendo un par de de noticias que los la generación que que viene de los judíos que estuvieron en el holocausto viven con problemas de temor y de miedo sabe por qué dicen ellos que obviamente ellos no vivieron en el holocausto algunos tal vez salieron en el vientre de su madre otros sabe que dice la dice ese esa noticia que otro lo que les pasó hermano es que de tanto oír lo que sucedía en el holocausto se llenaron de temor y de miedo pregúntele al que está a la par suya cómo vives en San Pedro Sula yo no estoy haciendo ni alardes de fe ni nada yo sé que que hay lugares hermano calientes de dificultad pero el espíritu de miedo no podemos vivir con el hermano prudencia claro que hay que tener prudencia no yo no tengo miedo dos de la mañana aquí vengo no 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 es eso lo que le estoy tratando de trasladar le ruego que estén sentaditos por favor bueno si le interesa sentaditos oiga esto yo estaba viendo eso y sabe dicen ellos que esas generaciones que fue eso fue en el en el 45 en la segunda guerra mundial cuando en Auschwitz se llevaron hermano y los quemaban hacían experimentos genéticos con ellos se imagina el trauma de oír hermano que de pronto decían vamos a ir a bañarlos y todos sabían que ese baño era de gas y que ahí se iban a morir se imagina lo que sentían y empezaban a llamar y a llamar y usted ya sentía venía la letra pero usted sabía que pum no se podía venir por ahí y de repente hermano ya no lo llamaban eso es eso ese trauma que vivieron ahí eso lo heredaron si usted empieza si usted todavía viene al culto ya busca del Señor y tiene miedo a algo hermano eso hay que derribarlo eso no es normal que le tenga prudencia que le tenga respeto al agua al mar ya si estoy de acuerdo pero miedo hermano ese es un gen fantasma sabe que miedo a que pongas un negocio miedo algunos hermano miedo a casarse estoy escogiendo bien hermano estoy escogiendo bien 30 años estoy escogiendo bien perfecto ay hermano no lo había visto cuando fue cuando platicamos hace 10 años hermano y se casó sigo escogiendo bien hermano bien estoy escogiendo bien nos volvemos a ver hermano que edad tienes 50 ah ya te pierdo la cuenta y cuéntame te casaste sigo escogiendo hermano hasta que Dios me diga exactamente cuáles porque mire cuántos problemas hay 60 años hermano hermano y cuéntame sigo escogiendo 70 años sigo escogiendo y lo peor que los 70 hay una chica de corros de 20 años romeo y su nieta miedo al matrimonio miedo a la oscuridad sabe que le voy a contar algo hay unas conductas que se heredan estaba leyendo los descendientes hermano ahorita del 2001 cuando fue el 9-11 en Estados Unidos están esperando para estudiar a los del 2020 cuando tenga el 2025 quieren ver porque saben que se produjo hermano un trauma fíjense que cosa entonces lo que veo aquí y estoy terminando estoy terminando es que esta mañana los hermanos de la Alabanza suben veo que hay cicatrices adentro en nuestra alma que nos trastocaron con esclavitud con idolatría con avaricia con tacañería sabe que con miedo a saber cuántos más hay pero Dios ya no quiere que sigas con eso hermano que logres cambiar tu mentalidad venir aquí al ayuno hermano y quedarte aquí hasta el final sabes que es señor algo voy a obtener pero venir desde que hermano solo se sentó y ya tengo hambre mamá ya tengo hambre si no puedes ni dominar eso cuando venga una tentación que vas a poder hermano si ahorita estamos en esto ahorita estamos hermano esta mañana porque yo quiero romper esos hermanos donde esta aquel verso creo que es Isaías 58 donde esta aquel verso que dice el ayuno que yo escogí es voy a bajar a que alguien me lo lea solo el teclado solo suave suave el teclado porque tenemos que ministrar oye domingo no se preocupe ni a que horas comienza ni a que horas se acaba aquí estamos para buscar de Dios donde dice que el verdadero ayuno Isaías 58 58 6 10 10 lo tienes o 6 a ver que dice el 6 no es más bien este el ayuno que yo escojo soltar las liaduras de maldad de saltar las coyundas del yugo enviar libres a los oprimidos y que rompas todo yugo eso es el ayuno aguantar hambre no para aguantar hambre hagamos dieta si deje las colas tome agua pura y va a ver como la cosa mejora eso no es eso no va a ayudar al cuerpo pero oye cicatrices a ver si no por adornarme aquí no lo vamos a entender pero son cicatrices moleculares en el alma hay un gen que no es físico es un gen fantasma que llega te habilita te toca y te echa a perder tú tienes temores tienes miedos pero es derivado de una herencia de una conducta de temor algún trauma que nunca quedaron iguales y sabes que es lo terrible que viene heredándose heredándose Abraham tuvo miedo en el momento de la crisis y también les heredó el miedo Isaac ya no sabía que hacer irse Jacob ya no sabía que hacer todos hermanos con problemas venir a un ayuno venir y oír un mensaje irse hermanos no hicimos nada pero si la actitud es yo voy a romper eso yo voy a romper eso solo de entradita como nos cuesta estar hermano como nos gustará el desierto el desierto hay que pasarlo el valle hay que pasarlo pero son 11 jornadas y después vida en abundancia ahora porque Dios nos mete en el desierto ¿sabe para qué? para que entendamos que Él es nuestro único proveedor y que Él de Él dependemos y que siempre va a estar con nosotros para que cuando usted tenga no se le olvide para que cuando usted tenga su casa propia para cuando usted tenga su casa en la playa para que cuando usted pueda salir con la familia de Estados Unidos tenga su visa para que cuando usted pueda tener hermanos su propia empresa no se le olvide que Dios el que lo ha bendecido y no se le olvide que Dios el que está en el asunto que lo ha liberado de herencias de un gen fantasma solo salen de maestros de bachilleros es a donde voy a trabajar ni tienen en cuenta la universidad pero nunca ¿por qué? mire miedo hasta algunas materias voy a estar en esta para quitarme la otra ¿de dónde sacaste ese miedo? ¿qué conducta? ¿de dónde haya venido? mire esta mañana uno no sabe dónde viene no es el problema el problema es que ala tienes el problema es quitártelo de encima si fue el abuelo la bisabuela no sabemos olvídelo no hay que ir para atrás lo que hay que saber que hay cosas que usted nos explica que yo no me explico que siendo siervo de Dios hermano siendo prosperado por la palabra no vivamos prosperados que teniendo derecho a tener un hogar hermoso y bello con salud hermano no lo tengamos que la plenitud de Dios no se vea que no pensemos en cosas grandes hoy hay que romper esa coyunda con sus ojitos cerrados en el nombre de Cristo Jesús sacudase de todo estorbo de todo sueño de todo espíritu de sopor y mentalícese enfóquese determínese esta mañana voy a romper esa conducta que me heredaron esclavitud siempre tener para trabajar tengo que tener un capataz que me dé latigazos solo entiendo por las malas yo no puedo tener casa yo no puedo tener nada grande yo nací para vivir aquí en lo más bajo porque créele a Dios créele he venido para que tengas vida y vive en abundancia créele a Dios su palabra es bendita si tú ya estás revisando yo quiero que usted sin importar si trajo corbata sin importar si venía a servir aún ustedes aquí al frente a mí eso me lo enseñó mi pastor Sergio si tienes necesidad deja tu corbata y busca de Dios también porque al final el que nos va a ministrar es el Señor en el nombre de Cristo hay un himno que se llama tuya la alabanza en Sion y Sion fue el lugar donde atacaron al pueblo Sion es el lugar donde el Señor quiere que vayamos Sion es el lugar donde hay que ir a edificar el altar sin temores sin miedos sin complejos tú eres un hombre tú eres una mujer de Dios tú fuiste llamado para ser bendecido la alabanza en Sion dale la gloria al Señor en Sion no olvidarnos que en esta reunión van a ser quebrantados los yugos sabe hablaba yo de Abraham le ruego con sus ojitos cerrados solo piensa esto Abraham su esposa Sara era una mujer que aunque fuera grande era hermosa pero Abraham a pesar de que tenía una esposa hermosa se buscó otra Jacob tenía a Raquel que era una mujer hermosa y sin embargo tuvo que ver con dos domésticas más y otra mujer falló le falló tres veces a su mujer conductas de traición conducta de infidelidad no se ha puesto a pensar por qué no le puedo ser fiel a Dios no se ha puesto a pensar por qué no puedo ser fiel en el hogar no se ha puesto a pensar por qué no puedo ser fiel en el trabajo no se ha puesto a pensar por qué no puedo ser fiel en el servicio a Dios solo buscando excusas porque estás amarrado pero así como muchos de los hermanos que sin llamado ya están aquí venga a decirle Señor aquí estoy quiero romper esta coyunda este lazo esta marra esta cadena de esclavitud de traición este gen fantasma de idolatría esto que me que me hace tener conductas indebidas esto que me hace ser aragán esto que me hace no querer trabajar decirle Señor aquí estoy aquí estoy en Sion hacia ese lugar iba Abraham a Sion Sion en el lugar donde iba David Sion es donde cayeron los babilónicos Sion es donde tenía que llegar ahora es la para restaurar Sion es la iglesia para nosotros hoy aquí estás en Sion todos nos vamos a poner todos de pie ahí en sus sillas también pero ministrese con Dios tal vez nadie va a poder llegar con usted pero ministrese con Dios no se vaya si no se rompe hoy es un ayuno dígale Dios en mi conducta es venir e irme hoy voy a quedarme no se conforme con migajas en el nombre de Cristo ese gen fantasma esas cicatrices por ambientes rompe 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 todo yugo Espíritu Santo envía a tus ángeles que rompan yugo de esclavitud yugo de mentira yugo de traición yugo de tacañería de avaricia rompe con toda la idolatría quebranta quebranta esos yugos recuperamos Sion Sion es el lugar donde Dios reina Sion es el lugar de libertad abre tus labios abre tus labios abre tus labios prepárense porque vamos a orar todo gen fantasma todo gen espiritual del enemigo toda conducta heredada del mal toda conducta de idolatría todo temor y todo miedo no tengas temor quítaselo ese miedo en el nombre de Cristo prepárese prepárese empiece a abrir sus labios prepárese 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 los ángeles están en medio de nosotros ya están viniendo los ángeles ya se están preparando ya hay visitación angélica hay un ambiente de libertad cadenas se rompen en medio de la alabanza en el nombre de Jesús voy a aprender a creerte yo le voy a creer a Dios le voy a creer a Dios te voy a creer padre te creo te creo te creo señor nací para ser bendecido nací para recibir sanidad nací para ser valiente guerrero nací para ser enriquecido nací para vivir feliz lo recibo lo creo abra sus labios abra sus labios rompo todo yugo toda cadena toda coyunda que me amarre rompa mi conducta va a ser de fidelidad fidelidad todo lo que tengo es tuyo rompo con toda tacañería toda avaricia mi mirada solo en ti mi confianza solo en ti hoy es la oración gracias 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 ahí atrévase a confesar como dijo Josué yo y mi casa te serviremos no tengas miedo confía toda la familia vendrá yo y mi casa te serviremos yo y mi casa te serviremos en el nombre de Cristo así dice la palabra yo lo creo todos te serviremos todos te serviremos todos seremos prosperados ahí dígale yo seré prosperado yo seré prosperado te creo te creo te creo rompo todo yugo de pobreza toda mentalidad de fracaso toda mentalidad de muerte rompelo ahora rompelo ahora rompelo 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 en el nombre de Cristo todo gen espiritual negativo toda herencia del mal toda bala herencia en el nombre de Cristo todo gen de conducta indebida quebrantado toda conducta que te que te empuje a lo prohibido a las tinieblas a la hechicería hoy ese espíritu es quebrantado mutilado prepárese 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 un minuto un minuto hable con Dios confiese confiese hable con el Señor prepárate pueblo de Dios porque ahorita se van a quebrantar eso que queda fuera hay gente que donde va no tiene gracia cae mal esto te lo heredaron vamos a romperlo hoy porque Dios ha puesto su gracia sobre ti se puede crecer en gracia delante de Dios y también delante de los hombres en el nombre de Cristo levantemos nuestras manos todos le voy a rogar algo le pido en el nombre de Cristo le hablo bajo la unción bajo la autoridad le hablo ahora a todos los que estamos aquí adentro los que están a través de la radio y a través de la televisión y por internet el éxito lo que vamos a hacer ahorita radica en que todos estemos en unidad sin molestarme yo no me molesto si hay alguien que tiene que salir porque no va a estar no me molesto es mejor que se vaya no hay ningún problema pero cuando está la unidad cuando todos los que estamos arriba en medio abajo todos si alguien que por salud no se pueda poner hermano de pie pero ahí está alguien ayudándolo estamos todos en unidad aún los camarógrafos todos los que están allá los que están en las puertas todos que vamos a hacer ahorita tal vez no todos vinieron a ese a ese culto le tengo que decir lo que vamos a hacer no sólo se reprende no sólo se ata y se liga no sólo eso sino se reprende se ata y se liga y se mutila esos espíritus negativos les va a quitar la cabeza porque al quitarse la cabeza pierden su fuerza en las cadenas que te habían puesto en cadenas que nos habían puesto de mentalidad de esclavitud de temor de miedo algo traumático no podemos reiniciar la restauración estamos aterrorizados tenemos cobardía estamos atados a que en momentos difíciles mentimos oímos tenemos un Dios que es un Dios es fuerte es valiente y a Josué le dicen esfuérzate y sé valiente muy valiente porque ahorita van a romperse hermano esas cadenas cuando Pablo y Silas estaban amarrados hubo canto y se rompieron que vamos a hacer vamos a orar reprender atar y ligar y por último vamos a mutilar Dagón entró el Dios hermano de los Sidonios entró y el arca del pacto le quitó la cabeza y los pies David fue contra Goliat y le quitó la cabeza Elías fue contra la profecía falsa y le quitó la cabeza Samuel llamó a Agag hermano el que había que destruir de los amalecitas y lo partió en pedazos esa figura para que los espíritus inmundos en guerra espiritual sean mutilados prepárense si alguien tenía que salir entiendo pero venir a un ayuno tenemos que recuperar volver a las sendas antiguas no es aguantar hambre no, no, no lindo le cantamos al Señor amén pero es romper lo que nos tiene amarrado salir diferentes tenemos que enfocarnos sobre eso si estamos todos listos vamos a orar ahora para los que son nuevos vienen por primera vez orar no es la mente orar es abre tus labios pastor soy nuevo no sé qué decir síguenos lo que tú oigas nos sigues en oración estamos preparados ahorita no vamos a cantar ahorita todos ustedes también vamos a a reprender atar y ligar y a mutilar esas coyundas sabe que usted va a poder ver que habían unas cadenas las vamos a romper habían lazos de esclavitud de idolatría de traición de infidelidad de adulterio de cristiano de vicios cuánto habrá pero hoy no es genética hoy es algo más algo más vamos a ir más allá todavía en el nombre de Cristo una en el nombre de Cristo dos en el nombre de Cristo tres padre en el nombre de Cristo estamos en unidad todos abriendo nuestros labios todos estamos en unidad somos un solo pueblo ahí cada uno Dios mío revisan que tus ángeles revisen estamos abriendo nuestros labios reprendemos toda coyunda todo espíritu negativo que nos haga tener conducta de esclavitud de idolatría de miedo de traumas ahora te atamos y te ligamos y tomamos la espada del espíritu y te mutilamos te quitamos la cabeza ahora espíritu de esclavitud te quitamos la cabeza ahora espíritu de incredulidad dagón ídolo teco ahora mismo te llamamos y te cortamos la cabeza en el nombre de Cristo este es un pueblo libre y conoceré la verdad y la verdad os hará libre 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 mutilamos manos y pies ni caminar ni obra del enemigo no más esclavitud no más miseria no más pobreza no más cobardía no más temor ni miedo hoy bajo la unción de Josué esfuérzate y sé muy valiente vea la conquista ahí está tu espada vea la conquista vamos libres ahora en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús ahora sal ahora porque has sido mutilado agarre la cabeza y échela fuera te quitamos manos te echamos fuera agarramos pies echamos fuera estamos libres ahora en el nombre de Jesús no más esclavitud libertad no más miseria en la cabeza le creemos a Dios te creemos Señor te creemos a ti vamos en pos de la abundancia vamos en pos Señor de la bendición porque tú la has dado vamos a ver milagros los que estaban enfermos póngase la mano en el lugar de la enfermedad ahora vamos a romper ese espíritu de enfermedad mire enfermedad por herencia Padre ahora en el nombre de Cristo ahora en el nombre de Cristo espíritu de enfermedad estás destruido fuera de este lugar fuera de la vida estás degollado muerto espíritu de enfermedad muerte dice el Señor yo seré tu muerte muerte yo seré tu muerte todo espíritu de muerte ahora debajo de nuestros pies ya no me dominas yo te domino y declaro salud bendición muerte yo seré tu muerte estamos en Sion libres hemos quebrantado hemos degollado hemos mutilado espíritu de enfermedad la iglesia del Señor estamos libres amén amén y amén amén aleluya goces en el Señor aleluya gloria a Dios amén amén libre abundancia liderazgo salud bendición propiedad libertad en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo un saludo y lo ha hecho con poder Ha recibido su espada en la batalla Maldito ha hecho correr Ha tenido su cuerpo y ha hecho con poder Maldito ha tenido su cuerpo y ha hecho con poder El perro todo lo sabe Es que sonido en el rey Ha sonado en el cielo Ha sonado su voz Los montes temblaron, las penas sintieron Y el mar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con poder, con poder ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!